El 4... Dale. Hostia, la Toria Turbo. LOL. Oh, prefieres salir a la Toria Turbo. No, 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 déjalo así. Bueno. Sí. Recuerda, vas a tener que tener que ir con los emisarios que te puedes encontrar. Malayo. Calo... Cayo Malayo. Bueno, vamos a explorar la zona. Y yo esto porque está tan cerca de mí. Vamos a preguntar. Como a pavitos. Y esta gente que tenían los calos. Malayo. Han echado un bot de riwi. Hostia, los caballeros, una mano. Y los campeones. Y los genizaron. ¿Eh? Los benizaros. Ah, son los turcos. Sí. Ah, los malayos eres tú. Anda, yo creía que eran yo los malayos. Me he confundido. ¿Quieres un caballo? Vamos a preguntar. Bueno, vale. Si me lo regalas. Creo que es todo por agua, ¿eh? Sí. Porque al mío le está costando llegar al otro lado. Bueno, así te vas acostumbrando. Dispadeo. Sí. ¿Shh? 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 Estoy tomando un... esco y hirviendo. Me estoy prácticamente desoyendo el paladar, pero me merece la pena. Porque si no te han dormido en la garganta Y si no Te vas a tomar un cenotato Hola Ya me han desfasado Causa de la muerte Y yo no he encontrado ningún bicho más viviente En serio Creo que estamos Creo que estamos nosotros solos aquí En esta zona Yo le voy a escuchar la muerte Yo soy Hostia no voy a quejar todo de reír En casa con mi hermana Cantando el burrito sabanero Oye, menos mal Se ha tranquilizado la cosa No, básicamente Eso hablamos después mejor Pero Ah, sí, vale Sí, sí, lo mejor Básicamente Cantando canciones en plan No, yo poniendo canciones en plan Para reír ¿Ya están avanzando? ¿Ya están avanzando toda la gente? ¿En serio? Sí ¿Aquí hay un pesquero? ¿Ya están avanzando todo? Vale Vale Vale, por aquí No veo a nadie De momento Yo creo que tú ves mi zona Todavía no Yo creo que tú ves mi zona No Pero no ve mi zona Digo No Vale Ves tu cuartel Ves tu techo Pero un poco más Pues Hasta aquí no hay nada ¿Dónde he llegado? ¿Cómo estoy? Vale Yo estoy un poquito más para arriba Sí, ya, ya Vale Vale Yo me he dirigido a esta dilución A ver qué encuentro Agua Más agua A joderse a levantarse Es remedio Más agua que las cataratas del iguazo Echa, feo que digas eso Porque estamos en el centro En América Central, ¿eh? No Toma, ha encontrado oro Falta Vale He encontrado piedras en un sitio Un montón Espero que no sea Por mirar Porque si no Lo vamos a hacer No, yo sé Tú sabes que siempre te robo el primero El tuyo Sí, joder Luego querrás que no te quiera partida fina No No, de aquí No, de aquí No, de aquí No voy a hacer el día de arte Pa, 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 pa Pa, 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 pa Voy a hacer Creo que voy a hacer Los de estos ¿Los pesqueros o qué? No, pues Bueno, también Pero me refiero Los de estos ¿Cómo se llama? Los hombres de armas Primero Porque no tengo Los de los Los de los Los de los Estaban buenos Pero tú sabes Ala, ala El ala Los castillos ya Venga Vamos a hacer pesqueros Por aquí Ah, piedra Por aquí Y más oro Ole, ole Animales ni uno Pero piedra Y eso Vale, pues voy a poner aquí el pesquero ese Para que vaya haciendo tu directo Voy a ir para acá A ver si hay algo Voy a ir hacia la esquina Opuesta A ver si me encuentro No sé si va a poder llegar hasta ahí Bueno, voy a intentarlo Que sea lo que el deusito quiera Vale, pues vamos para acá Vale, acabo de encontrar al jugador blanco ¿Dónde está? Aquí ¿Pero se puede llegar? Desde el... Desde el... Se puede llegar Se puede llegar Desde tierra Va Vamos con el... Sigue yendo yo A pato Y creo que acabo de... No, y aquí está el naranja Ala Ya está 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 Uy, he encontrado De esto Y la que está cayendo Colega Es chica He encontrado Ovejita No, pavo Colegita Ten cuidado Que se vuelve a indicarme Ense mismo con ella La que está cayendo Es chica ¿Te quedé agua? Sí No, no, estamos en casa Yo está Pavo encontrado Bueno, además el pavo se puede encontrar por el barrio ¿Y yo que me está quitando los pavos? Tienes que la cara es el que me robó los pavos Como diría un colega mío de musiquito Bueno, pues vamos a coger ya La rienda de la sociedad No sé qué poner primero Pero si hombre de armas Creo que será lo mejor Creo que será lo mejor ¿Qué haces al lado de nuevo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Yo estoy aquí en mi base Sí, estoy aquí justo al lado ¿Y tú eres el que ha empezado en la mía? Disculpa Vete, te amado por culo Creo que si pongo en el mercado ya nos podemos ver Y además cuanta más distancia mejor No, pero como estamos tan cerca es un palito Ya 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 Porque la mejor mujer Me ola Guantüe hace mucho Eh, ¿verdad? Vale, mercadillo Vale, te voy a poner mercadillo en la otra punta No, aquí es Está acá la punta även Ah, no sé Para que te ha ranges Te andas Ya O sea Es que, tienes que dar lihat Si Lenza ¿Eh? Mira Gusto Mira Yo tengo un qué, un castillo. Sí. Ya lo estoy viendo. Y un cuartel. Estamos ligeramente jodidos, mamá dicho. Bastante. Hombre, ya se han tuneado ahí a tope. No hay nada. Está activo. Represión e intentos con una buena caballería. Y habría falta petaldo y esas cosas también. Hombre, lo subió. Encima está amurallado ya. Han puesto muralla. Tienes tropa, tú, por ahí. No, no puedo empezar a generar. Voy a empezar por la caballería. Voy a empezar por el mundo. A lo seguro. Ya están atacando. ¿Ya? Sí. Vale, son los pesqueros que están enamorados y se han ido para... Sí. No tienen otro sitio que hay que se han ido directamente al castillo. Hay un Nata muriendo por ahí. ¿Qué es lo que necesito? A ver. Un Jaguar. Ataque de jaguar, asesino Tú lo vas a poder hacer, tío Tú crees Podrías haberle atacado con tú Yo, como sigas peleándote con todos los jaguanos, yo iba a construir el mercadillo Están atacando ya Los italianos, los blancos Los italianos, una grata, una y vera Por cierto, ¿dónde vas? Un aldeano mío que se ha ido por ahí Se ha querido ir de lado Ocha, que me han encerrado Ya no puedo construir el mercado donde quería pasarlo ¿En serio? Sí, han encerrado Todo esto está fallado Y no es coña, que estaba yo, de verdad El burrito sabanero ¿Tienes culpa no era, mija, si el del chico le pongo? Los memes de... De amortiguar las dos estaban muy a la orden del día durante la pandemia Ya, ya ¡Que viene, que viene! Y por aquí se tiene que meter por más a cojón Y yo, los italianos están súper chetadísimos ¿Eh? ¿Y eso qué es? Sí ¿Y eso qué es? Tiene torre de bombas de oro también ¿Torre de bombas de poledas? Pero, ¿cómo? No sé, no Te quiero fuera de mi sitio No estoy fuera, el que está cerca, esto Ya, vale Vale, vamos a poner... ¿Me va a poner mierdas en mi zona? No, mierdas no Se va colocando un poquito más de potencia No lo acento, ¿no? Cuidado en tu zona Me eché a morir en delante Bueno, pues habrá que reventarle la muralla, ¿no? Me han dicho Sí Porque si no, no podemos entrar Pa, 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 pa Hostia, qué divertido, ¿no? Qué guapo es esto Ok Yo puedo, desde los establos, puedo crear elefantes de combate Mola Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Y yo, ¿tú qué haces recogiendo mi piedra? ¿Tu piedra? Disculpa Está en mi zona Está en mi zona ¿Qué coño? Mi cojones Yo la he visto primero ¿Y tú qué haces recogiendo mi hielo? ¿Quién cae o tú? No es tu oro El mío ¿Qué hacen aquí todos los naranjas aquí? Pescando Pues yo que sé qué coño están haciendo Los naranjas Pues... Espérate ¿Qué te ha venido? ¿Partido de Cielo de los Hoppies en tu zona? Sí Pero vamos, está mi cachillo ahí matando a hippies Hostia, un lanzapiedra Prontito empieza con los lanzapiedras, creo yo Sí No, ya está muerto No, ya está muerto El lanzapiedra Reúne tropas Y ahora atacamos el castillo Y nos quitamos toda la mierda de eso Y vienen los hippies a cazar jabalí Qué huevos Pero si más viene uno nada más ¿Ya puede ver mi zona o todavía no? No, no se parte Te puedo ver perfectamente Vale No se para qué se vienen todos los aldeanos para acá Mira, para mí sola Mira que estoy en mí sola Para ahora ¿Qué te has pasado si te quedan al altimedo? Mis arqueros son unos paquetes Han pasado los aldeanos andando y nos los han matado Ya, no sé por qué no les pago Seguro que tú no eres 40 mil ¿Puedo construir torres de bombardeo? Toma, puedo construir torres de bombardeo también Aquí tienes que se pueden desarrollar la colonia en la universidad Me están atacando, reviéntalo ¿En serio? ¿En serio? Están pesaditos, eh está con un lanzapiedra matando a los pesqueros me están atacando todo ya me quedo con barco tortuga Bueno, pues construiremos Vamos a reventar El castillo Yo me he metido aquí El puesto para ganar a salvo Como por castillo directamente Ya, yo estoy dándole con el lanzapiedra Creo que tú me amurallarías fuerte Claro Y en el magia ¿Qué hago? Me acuesto, ¿no? Sí, poné aquí Pero en el marco de... Qué cabrón Ya, podéis reventar el castillo ya Un impacto más aquí No, no hay nada No hay nada No hay nada Ahora Voy a partir la puerta, por si te quieres venir. Andamos aquí. Gracias. Tienes barcos de demolición. Los natas los han tomado con mis pesqueros. Ahora. Me das un brolote a ocho puntos, David. Necesito una manita para ti. Una amiguita toma por culo. No, aparece. Vamos por culo. Seguro te da. No, no, me quedo por aquí. Me encantan esos barcos que atraviesan tierra firme. Me encanta el ejército de monjes que está en mi ciudad. Me encanta el ejército de monjes que está en mi ciudad. ¿Tú sabes lo que es 10 monjes en la ciudad? Sí. ¿Tú sabes lo que está allá en la campana y deja que ataque el centro urbano? ¿Tú sabes lo que es no tener centro urbano? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto. Hola. Hostia, que cosa más rota, ¿no, Coleta? ¿El qué? Que me disparan los muelles y los muelles disparan flechas. Pero, ¿cuál? ¿Los tuyos? Sí, los míos. Están demasiado rotos, ¿eh? Están muy muy rotos. Y los italianos están súper rotísimos. Ya era hora que avanzara. Siempre quejándote. Vamos a partir la muralla ya mismo, ¿eh? Así que, si te puedes acercar... ¿El samuraya? Vale, espérate. Voy a ver si puedo hacer algo... ¡Hostia, hostia, hostia! Viene un montón de ejércitos y no tengo nada ya. No, 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 no... Te digo que ahí ya no faltan amigos míos y el de coña con barrigo. Vale... ¿Esto se ha vuelto a estar elegido? ¿Sabe la que me están dando por aquí? No. Hay que ir tan rápido que puedo, ¿sabe? ¡Tengo que estar ya! Casi me jaranbí, lo primero que me dijeron WOOOOOOH Te voy a acabar con esta puerta ¡Cachillo destruido! Esta energía. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sido eso? Me ha reventado la mitad de la caída. No, no que la caiga aquí. No. No. ¿Qué dinero? 15 años. En el tiempo que tú a lo mejor puedes generar 5. No me lo entiendo como ni por qué, pero no. Si te tomas espaldas. ¡Doro! No está. No se me gusta. No, no, no. 20.000 lanzapiedras aquí. Toma. ¿En serio? Yo no veo a la calle tratando, ¿eh? Ya, ya. Acabo de ver esta cosa más rota. Toma. Si a ti eso te parece que es roto, lo que te acabo de decir tú. Usta. No, lo que sí que está claro es que Italia está roto. Eso seguro. Sensibilización también. No, no, no. Ningún. Investigación le va en masa. Para quién es un cuartel, déjame colgarlo. Así de bien. Solo alimentos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y si puedes construir? No, no quiero saber nada de ti. Me preocupa. Sí. Usta. Usta. Efendim, usta. Evet, usta. Madenci. ¿Qué te parece? es interesante vamos a dejar de mandar el barco Lo mejor que ahora van a ir a Portis, que eso pasa Sí, bueno, no tienen que romperme las murallas, primero Lo mejor dicho, será cabrón Toma, una multitud de aldeanos furiosos han matado a un monje Lo mejor dicho Lo mejor dicho Pues yo me llevo a Toloro, antes de morir ¿En serio? ¿En serio? ¿Han matado a sus propios monjes? ¿Qué? A esa gente Pobre, ¿sabes? Se puede ser la chonte Venga, lléjame, estás haciendo lo que se puede pasar por aquí Ahora te van a calentar los hijos Oh, lo Hunter ¿Qué es lo que haces? No emerge Se puden ¿Es eso? Te van a calentar el hocico Si te lo van a calentar a ti por culo A mi no lo estoy tocando si quieren Claro Lo digo no Porque mientras yo me estaba defendiendo Tú estabas ahí tocando las bolas Ah no Claro que sí campeón Tenía la melocación Claro Lista Con las empalizadas ha puesto en serio Sí, ¿sabes por qué? Porque aquí, propiamente he dicho esta parte No lo puedes... Ya, ya te están atacando los pesqueros Bueno Pum Uno Dos Tres Me gusta Y ha quedado un último Te lo que dice va a traer un Tres 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 Ya tengo... muelles aquí, eh. Ok. Ya le he ubicado conmigo el puerto. ¿Qué hacen mis hombres de armas? ¿Soy imbéciles o qué? Se supone que tendrías que estar en el otro bloc, ¿no? Sí, sí, sí. Mala está contigo ahora. Justa. Justa. Venga, vamos a hacer pesquero a palé. Ya han venido los hippies a atacarme, a saber cómo saben que estoy aquí, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Mejor, no. No, no. No, no, no. No, qué miedo. Sí, sí, sí. Asi! ¡Eso es el de la moción! No, iban a tomar viento fresco. Los buques de demolición pesada nunca fallan. no la sede de todo el día en serio porque encima son tontos se ponen a dispararle a... a eso Lo tengo puesto que nada más que le ataquen Se revienten Y encima se ponen a atacarlo En fin Quizá venía ahora un caballero solo A matar un aldeano, tú lo ves, ¿verdad? Zinzen Un Zinzen Oye, que yo casi me cae el gumballechero con dos aldeanos Bueno, bueno ¡Hostia, que vienen todos para acá! ¡Socorro! ¡Ejército de monjes! ¡Ejército de monjes! ¡Socorro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! esta partida está muy rota si me están atacando con un ojo nada más que eso es lo peor yo voy a ir aquí un momento todo petado de mojero bueno, lo vamos a ir a hacer no hay aldeanos ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, así se termina cargando por un palco! ¡En la gente! Sí, me quedé en esta minuto todavía ¡Qué gracia! Se ven a que están abierta las murallas y ya... Vamos, llevan todas las tropas para allá. Pero en verdad tienes más barco que otra cosa. Ya. Pero tú no tienes tropa, ¿no? No. He sobrevivido por la gracia de que no. Y yo qué guapo el mercadillo de los malayos. El de los malayos sí, está muy chido. Y la universidad también está muy guapo. Y encima robándome la piedra. Me trataba por culo esa piedra. En todo caso sos tú, ladrón. Y el monasterio también está chulo. Allí va a reventarte el otro muelle. No. Y ya vienen las carretillas para allá. Carreta de guerra entrando. En contacto en 3, 2, 1. Ahí. No, voy a atender por culo hasta el final. No, no. Si te van a dar por culo ellos. Que van para allá ahora. Estos para allá. No sé. Lo que pasa es que van al ritmo de lanzapiedras. O sea que... ¿No tiene aldeanos ya o qué? Tiene aldeanos. Se escucha ahí la campana. ¿Y por qué escucho yo tu campana? No. Se escucha aquí en la oportunidad de no irnos. No. 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 ¡Vamos! Se pone con los barcos a disparar a la muralla. Se ha escapado una aldea, no tuya. De momento no se ha escapado. Mira atentamente aquí a este punto. Sí, sí. Dos horas más, ¿no? Bueno, tres para construir el reino de nuevo. Sí, ya sabes dónde estás tú y todo. Sí, pero... Yo creo que cuando me has matado a mí es cuando te has reventado a ti del todo, sabes? Bueno, lo he intentado. Todavía he sido vivo, te recuerdo. Que sí, que me ha ganado por el pelo. No tengo yo que no. Tienes mantos para allá. Mantos para allá, para la zona tuya. Construyendo todo cagado todo rápido. Perdón. Por el cojón. Y encima con un barco yéndose. Por pata. Se llama... Estoy explorando al enemigo. Mientras no me gozo. El barco es mejor que todo lo que... No sé si, pero no se está abriendo el barquito, ¿no? Sí. Aterriza ahí en el Hawái ese. Sí, claro. No, claro. ¿A qué tienes miedo? Es un jaguar solo. Sí, sí. Un jaguar solo. Con mucho por culo que da. Aquí hay dos, también. El también te ha dado a convertir. Dios, se me ha quedado pinchado esto. ¿El qué? Esto que se me ha quedado colgado. Sí, hombre. Sí, sí. No piso el cable. Pues... Te está atacando un jaguar. Te veo allí. Menos mal que no es un mono de esos que te mata de un toque. Y yo el muelle atacando con flecha, ¿eh? Ya, no te lo he dicho. Es que estos muelles están rotísimos. Y encima me ha matado una tropa porque no te estás reventando el muelle. Muerte de destrucción. Muerte de destrucción. Están destruidos por lo que no te ven y pasa lo pasa. Gracias. Gracias. Bueno, lo podemos poner en duda, eso. Mira, otro barco que va acá. Mata, que me rompo en algo allí. Mira, solo voy a sacar, yo no sé cuántas unidades. Ahora se van, pero para buscar, va a otro sitio, en vez de terminar eso. Ya. Y parece como que están esperando un barco para irse a todas las unidades. Es que muy listos no son. En vez de recorrer todo el mapa con las unidades lentas, usa un barco o algo. ¿Qué está riendo? Estoy viendo la que está aliando a todas las tropas, moviendo hacia de un lado para otro. El arma. Que no se han ido a dónde comenzar. Ahí está divertido. Sí, lo saben. Porque justo cuando te mueve el tubo a una zona, se van para allá. Venga, ya te han matado el barco 3x3. Sí. Pero... No puedes ver. Ya, ya. Ahora van para allá, seguro. Estábamos como buscando un sitio para irse a llegar o yo qué sé. Ya. Ya, pues ya está ahí. Ya, no está atacando él solo, eh. Ya. 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 Hay un barco de tortuga ahí afuera. Falta leer el hocico, Magister. No te escondas, reviéntalo. No te escondas. Hostia, ahora sí. Ahora sí van todos para allá. Pero tú sabes lo peor, tú has visto la puntuación mía. O sea, fíjate con toda la puntuación que tenía, como más manquito del medio, eh. Y estaba matando un montón de unidades suyas. Es nota que todavía quieres construir muelles. Bueno, es que se ha quedado ahí clavado. El quebrón se ha quedado ahí clavado. Hola. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, ya hace rato. Hace rato sí, pero mientras les he estado troleando, les he estado troleando. Habla, que vaya tela. ¿Tú sabes que es medio divertido mareándole ahí en el club? No, ya, ya. Cuando se... Bueno, si me quiero perder por lo menos que iba a dar algo de mi chica. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Ok. Muchas gracias, Magister, por estar, aunque estás malo y eso. Bueno. Ahora aprovecha, tómate algo y... Lo prometido es la deuda. Sí. Y nada, pues... Espero que lo hayas pasado bien. Que hayas visto como nos... No siempre nos sale perfecto, siempre nos revientan, pero bueno. Eso es lo gracioso. Vamos a ver, y eso es para los muelles. Punto pelota. Y nada, eso, que descanses. Y gracias a los que han estado ahí. A la persona que nos ha seguido hoy también. Y... Nos vemos mañana con más. Así que... Hasta pronto. Y Magister, no te vayas, hablamos por ahí ahora. Uff. Joder, me. Ya no sé si él pueda. Gracias, Irina. Tú también. Hasta mañana. Yo no sé si él no lo ha quedado. Así que... Tres. 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 Tres.